Por supuesto un aniversario con un cumpleaños para festejar, festejar la trayectoria, festejar la gestión, la gestión del doctor Héctor Sale y su comisión directiva, impecable, con muchas cualidades que van a quedar en la historia. Y por supuesto el reconocimiento a los profesionales médicos que cumplan 25 y 50 años, que muchos de ellos han sido nuestros maestros. Así que es muy importante el acto de hoy, muy prestigioso y la verdad que sentimos mucho orgullo. Estamos muy contentos celebrando los 92 años de esta histórica institución Colegio Médico que representa a los médicos de la provincia, homenajeando a los médicos que cumplen 25 y 50 años de ejercicio de la profesión y a su vez habilitando formalmente este nuevo espacio que hay acá en el Club de los Médicos, en los Nogales, que es un salón de uso múltiple donde los médicos van a poder organizar todos sus eventos científicos, sociales y familiares. 92 años de esta institución magnífica que nos cobija, que nos cuida, que nos protege, que además nos permite alejarnos de lo que a nosotros no nos interesa, que es la medicina basada en apariencia, para a través de las sociedades científicas, junto con la Facultad de Medicina de Tucumán, construir medicina basada en evidencias. Es muy lindo recibir esta institución, es una especie de reconocimiento a los años de trabajo, a la permanencia en el ejercicio de la profesión, es agradable, es un bienestar y por suerte tenemos una institución que hace resaltar estas cosas que es por permanencia, por tiempo y otras más que hace a la calidad profesional del medio. Y es bueno porque en definitiva todo esto que uno pueda mejorar va en beneficio de la comunidad que es la que recibe la atención médica.